El pasado 15 de agosto, el Gobierno Municipal arrancó el programa de instalación de luminarias. A casi dos meses, reporta un avance general del 50% y estima que para el mes de diciembre concluya la colocación de 3.900 luminarias, por lo que Salamanca deberá estar bien iluminada, pues al menos ese era el objetivo por el cual se adquirieron miles de luminarias. La Dirección de Servicios Públicos Municipales reporta que el Departamento de Alumbrado Público ha instalado un promedio de 1.650 luminarias nuevas en colonias como Reforma, Nuevo México, León Guzmán, Constituyentes, Luis Donaldo Colosio, El Edén, Ampliación El Edén, El Olimpo, Ampliación La Gloria, Constelación, San Francisco de Asís, La Estrella, Infonavit 1, El Molinito 1 y 2, El Bosque, Fraccionamiento Vistahermosa, Joyas del Sur, Los Laureles, Monte Tabor, Tierra y Libertad, Las Margaritas, Palo Blanco, Las Fuentes y Ampliación Las Fuentes, Benito Juárez, El Pitallo y Barlovento. Así como en comunidades de Palo Blanco, 4 de Altamira, San Rafael de Cerro Gordo, Uruétaro, El Rosario, Rancho El Circuito, Conejos de Uruétaro, San José de Uruapan, El Calabozo, La Luz, El Ranchito, Las Rosas, Arroyo Feo, Los Teranes y San Bernardo. Hasta yo tengo actualizado hasta el sábado por la tarde aproximadamente por reposición 1.650, por ahí andamos. Las demás se probaron, se ajustaron en la instalación. Las colonias como La Cruz, Salamanca, Villa 400, Colonia Guanajuato, San Javier y comunidades como La Capilla y Los Prietos han presentado un gran número de incidencias delictivas que van desde asaltos, robos y ataques armados. Sin embargo, no aparecen en la lista de colonias y comunidades atendidas hasta el momento. Mega Noticias Gracias por ver el video.